Proceso para venezolanos. Formulario IE-134 pero hulo humanitario a Estados Unidos, ¿cómo corregir si hay un error en el email del beneficiario? Airam Cordido, un caso ya enviado en línea. Formulario, declaración de apoyo financiero, IE-134. Número de recibo, besos. Número de servicio, besos. Oficial de servicios de inmigración. 30 de noviembre de 2022. Estimada Airam Cordido, gracias por su consulta de fecha 29 de noviembre de 2022. House Fund se debe ingresar a su cuenta en línea de USIS, ir a la pestaña de avisos, y utilizar la función de evidencia no solicitada para subir una carta que hayan firmado a mano, no electrónicamente, explicando. Que la dirección de correo electrónico que introdujeron en el formulario IE-134, declaración de apoyo, para el beneficiario era incorrecta, y solicitar a USIS que actualice la dirección de correo electrónico del beneficiario y que envíe la notificación de cuenta de USIS a la dirección de correo electrónico correcta del beneficiario. Nota, la carta del sponsor debe incluir tanto la dirección de correo electrónico original proporcionada en el formulario IE-134 como la nueva dirección de correo electrónico actualizada del beneficiario. El sponsor también debe conservar la carta original firmada en caso de que el USIS le pida el original más adelante. A continuación, el sponsor debe enviar un mensaje seguro desde su cuenta en línea de USIS. Inicie sesión en su cuenta en línea, seleccione el menú desplegable My Account, luego seleccione Inbacks. Seleccione el nuevo mensaje, luego PUN caso ya enviado en línea. A continuación, seleccione el número de recibo del formulario IE-134, declaración de apoyo financiero, en el menú desplegable y Indique en el mensaje que es necesario cambiar la dirección de correo electrónico del beneficiario y que usted ha cargado evidencia no solicitada. El mensaje de correo electrónico debe incluir la dirección de correo electrónico original y la nueva dirección de correo electrónico actualizada del beneficiario. USIS revisará la solicitud, realizará las actualizaciones pertinentes y enviará al beneficiario una copia de la notificación de la cuenta de USIS utilizando la nueva dirección de correo electrónico actualizada. USIS también notificará al partidario por correo electrónico que el problema se ha resuelto. Para más información, visite www.usiais.gov-venezuela. Si tiene alguna otra pregunta, visite el centro de contacto del USIS, donde puede acceder a nuestras herramientas en línea las 24 horas del día. Si se muda, debe actualizar su dirección con USIS en un plazo de 10 días utilizando nuestra herramienta en línea en USIS, gov barra diagonal adreschange, y en su cuenta en línea de USIS. Si aún no lo ha hecho, visite miaccount.usiais.gov para inscribirse en una cuenta en línea de LUCIS donde podrá explorar la presentación de solicitudes en línea, enviarnos mensajes seguros a través del buzón de su cuenta y recibir actualizaciones instantáneas sobre el estado de su caso. Este buzón no es monitoreado para mensajes entrantes. Por favor, no responda a este mensaje. Más información www.usiais.gov-venezuela.